El piquete típico cubano celebra 60 años de fundación. La buena música y la cubanía son la esencia de esta agrupación que defiende el danzón y los ritmos más autóctonos de nuestro país. Nos acercamos a su historia en el siguiente reporte. En defensa de nuestras mejores tradiciones danzarias y musicales, se funda hace 60 años el piquete típico cubano. Una agrupación que defiende el danzón, la contradanza y las danzas como ritmos autóctonos llenos de cubanía y emoción. Con instrumentaciones elaboradas y una importante concepción armónica y rítmica, esta agrupación renace hoy desde el Museo Nacional de la Música para alegrar la tarde a quienes deseen abrazar dichas melodías. Soy director de la orquesta Tiquete Típico Cubano, creada en 1963, el 4 de abril, por el musicólogo Odilio Elfén. La premisa de esta orquesta es defender el danzón. Por lo tanto llevamos 60 años en esta laburra. El formato de la orquesta es un formato que viene de la época de 1879, cuando se toca el primer danzón, una orquesta normal en esa época, que tiene dos clarinetes, un figle, un trombón de pistones, un cornetín, un guiro, un timbal de orejas, el contrabajo y dos o tres violines. Para revitalizar el danzón llega también el piquete típico cubano, bajo la guía del maestro Jorge Vistel Colombier. Con repertorios tradicionales y también música del panorama internacional, la orquesta constituye hoy patrimonio, y sus esencias también son estudiadas por investigadores y musicólogos, que pertenecen al Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Esta orquesta es una orquesta que está rejuvenecida, no es una orquesta de viejos, como tampoco el danzón es un género viejo, sino el danzón está proclamado como nuestro baile nacional, y hemos tenido que, como dije al principio, en el año 63, había una serie de músicos conocedores de esta actividad, que incluso participaban de orquestas similares, y hemos tenido que ir cambiando, evolucionando precisamente los músicos. La mayoría de los músicos que tenemos ahora son egresados de las escuelas de arte, y además con experiencia ya de trabajo, porque la orquesta es bastante estable, ha sido bastante estable. El piquete típico cubano es muestra de nuestra identidad musical. Sus más de seis décadas de trabajo demuestran su consagración, y la dicha de continuar el legado del danzón por las siguientes generaciones. Elena Godínez del MAU, Canal Cubano de Noticias.